Es a propósito, porque luego la gente me dice en los comentarios Creía que ponía mierda producciones Y es como si, ahí está cayendo en la trampa Está hecho a poca En serio, si quiero ver una serie Ya no tengo que esperar la semana que viene que me echen otro capítulo Pongo Netflix y me veo del tirón Toda la temporada de Rick y Morty o lo que sea Competir contra eso es imposible Y es por lo que han pedido de intervención De los gobiernos Mira, a mí me dijo una vez un hombre muy sabio Que la barba es el maquillaje del hombre, fuiste tú Pero habrá visto a la princesa Mononoke Por lo menos 40 o 50 veces Si no, Didi, ¿cuántos años tenía? No sé, porque tendría que hacer matemáticas Y yo soy de letras y estudié latín y griego Economía e historia del arte Estudié yo las dos que más tienen que ver entre sí Pero a ti te pasó un poco como a Johnny Depp Que te cambia muchísimo la configuración De la cara Dependiendo de si tienes o no barba Gracias Nunca me habían comparado a Johnny Depp Muy buenas a todos Bienvenidos a Señoros y Amigos El día de hoy tenemos un canal Que todos los apasionados de cine y animación conoceréis Tenemos con nosotros a Mireda Producciones Que es una institución en su ámbito dentro de YouTube Y sin más dilatación que no dilación Muy buenas Rafa, ¿qué tal estás? Bienvenido a mi canal Y muchísimas gracias por venir Nada, pues estoy bien ¿Cómo no voy a estar? ¿Cómo voy a estar de otra manera si estoy aquí contigo De chill en tu canal? Que además es la primera vez que te tengo aquí Si no recuerdo mal Sí Y ahora es hora de que te pasaras por aquí Así que te reitero El agradecimiento por haber venido Veamos a empezar ya con una pregunta Que es la de Rigor ¿Qué te empujó a entrar en esta jungla De bits y de datos que es YouTube? Creía que la pregunta de Rigor iba a ser sobre la barba Esa luego Pues yo es que me considero una persona creativa A mí me gusta hacer cosas Y yo empecé en YouTube en 2007 Cuando me pusieron Internet en casa por primera vez Ese paso que hubo en todos los hogares españoles Desde teleanalógica a teledigital más Internet Cuando llegó el TDD y todo ese rollo Pues me abrí un canal de YouTube Y dije aquí se pueden subir cosas Y me puse a subir capítulos de Cámara Café Porque en aquella época no había copyright Eso no existía Entonces podía subir lo que quisieras Yo grababa los capítulos, los subía Y también hacía Yo en esa época tenía 12 años Y hacía estos motion Yo tengo una colección de Playmobil enorme Porque me encantan los Playmobil Y me puse a hacer A replicar escenas de películas O de series, cosas así Lo subí a YouTube Y estaba guay A lo mejor en esa época tenía 1.000, 2.000 visitas Y era mucho, ¿sabes? Era un montón Y ya de ahí pues fui O sea, te cierran los canales por copyright Y al final te tienes que abrir otro Y así hasta que en 2016 Una cosa así Me quedé muy apartado de YouTube Porque ya cuando salió el fenómeno YouTuber Ya Rubius, Micho, Ronplay, etc Es como que me dio pereza todo aquello Y lo dejé aparcado O sea, ni siquiera consumía YouTube Y un día empecé a ver Qué había en el panorama Vi el canal de I Hate Everything Que es un chaval británico Que subía vídeos en plan quejándose Y yo dije A mí me gusta quejarme Yo puedo también quejarme en internet Y empecé a hacer vídeos así Como los que están ya subidos en mi canal Pues eso fue Sí, abril, mayo de 2016 Y claro, pues al final De decir Voy a hacer un vídeo hablando De un videojuego De una película, no sé qué Al final me centré en películas Porque al final es lo que más me gusta Y como que surgió solo El hablar de peli O sea, que por eso estoy en YouTube Por dar rienda suerte a mi creatividad Es una muy buena motivación Además tus vídeos están muy bien estructurados Muy bien editados Muy bien elaborados Y tienen muchísima calidad Eso también explica también Que la cantidad no puede ser La deseada Pero claro Te pones la calidad Y eso es muy de agradecer De hecho es que están montados Como documentales Son una pasada Es lo que intento siempre Sí, que tengan un poco de Yo cuando escribo un guión De un vídeo, por ejemplo Me gusta que tenga cierta Belleza literaria Por así decirlo Incluso con mensajes de WhatsApp Yo soy un tío que habla bien A mí me gusta hablar bien Con propiedad Con propiedad, claro Entonces pues siempre intento eso Darle un Que sea bonito de escuchar Que sea como tú has dicho Como un documental Y luego ya la edición Sí que suelo improvisar más Pero sí tengo una idea en la cabeza De lo que voy a hacer Al final pues salen así Y si estoy contento con el resultado Pues lo subo y para adelante Pero claro También lo que tú dices El tiempo que me lleva A lo mejor hace un vídeo Si me pongo en plan Full en serio Mínimo mínimo son tres días Claro Para hacer un solo vídeo Como mucho podría sacar Tres, cuatro al mes Si me pusiera Full time Pero es que también tengo estudios Y tengo cosas que hacer Y al final pues no se puede Tres días solo de edición Claro Porque luego aparte el guión La documentación Todo Tres días O sea yo soy capaz De sacar un vídeo en tres días Desde el guión hasta la edición Lo que pasa que Acabas muerto Porque el guión El guión mínimo son dos días Solo Porque claro Hay que buscar fuentes Hay que contrastar Lo que vas a decir Con lo que Con lo que han dicho otros Porque si te copias De un vídeo Por ejemplo O de un artículo O lo que sea Es plagio Pero si te copias De varios Ya es investigación Ya es research Entonces eso es lo que hago yo Me gusta tener fuentes sólidas O si no Pues yo que sé Si me invento algo Intento que no sea O sea si por ejemplo Veo en una película Ah mira esto Tiene este significado Tal Pues lo busco antes Para ver si estoy yo loco O si a alguien Se le ha ocurrido antes Claro también Al final No existe La autodidacta Que aprende Por sus propios medios Yo entiendo Que todo el mundo Bebe de otras fuentes De algo que ha hecho Alguien antes Otra cosa es que luego Eso evolucione Se transforma en otra cosa Es imposible Iniciar algo desde cero El primero que descubrió Pues que hizo un bifaz Primero vio a otro simio Coger una piedra Y partirlas Eso desde la origen De la humanidad Siempre ha sido eso O sea que por eso No hay ningún problema Y aparte la labor De documentación Es muy complicada Pero también garantiza Que te conviertas En una autoridad Que no quedes como alguien Que dice lo primero Que se viene a la cabeza Y eso es muy importante Sobre lo que has mencionado Del slow motion Madre mía La paciencia Que has tenido que tener Porque eso es tedioso Y requiere mucho tiempo Muchísima paciencia Hacer muchos fotogramas Sí, sí Lo era Porque además Ten en cuenta que Yo en esa época Tenía 12, 13 años Y la cámara que tenía Era la La que está incrustada En el portátil Entonces La angulación de cámara No podía ser Siempre eran planos generales Y tenía que estar Moviendo el portátil Sujetándolo Que no se moviera mucho Para que luego La animación No bailara La cámara Era un coñazo Aquello era Eso sí que me llevaba tiempo Y editable Movie Maker Que estamos hablando De 2007 Me acuerdo yo De ese programa Que era el que venía Instalado en el Windows Instalado en Windows XP Claro Y claro Si metías varios fotogramas Por segundo Eso tendría que ser igual Hablamos de semanas Para hacer un Corto de un minuto Sí, sí Yo lo que hacía eran Vídeos de Dos, tres minutos Porque en aquella época También YouTube No te Ahora está cambiando La tendencia Pero antes YouTube No podía subir vídeos De más de diez minutos Y entonces Los vídeos cortos Funcionaban mejor Y luego YouTube dijo Quiero que la gente Se quede en la plataforma Así que lo que voy a promocionar más Son los vídeos largos Directos Cosas así Gameplay sobre todo Y ahora Creo que gracias O por culpa de TikTok Se está revirtiendo Ahora Hemos bajado el límite De monetización De diez minutos a ocho Hemos metido los YouTube Shorts ¿Sabes? Como que Ahora YouTube quiere Contenido rápido Contenido corto Que la gente consuma Rapidito Sí, pero eso Yo considero que es malo Para los que somos Poco prolíficos En la creación De contenido Porque YouTube quiere Rapidez Venga Sácame material Me da igual Quiero que seas constante Que haya aquí un montón de contenido Me da igual la calidad que tenga Y sobre todo Que sean vídeos Que te redirijan a más vídeos Claro Entonces Un short Lo ves Lo pasas Otro, 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 otro Otro Y eso va en detrimento De la calidad Y eso va a afectar Muy negativamente A canales De Animación y cine Por supuesto A canales de ciencia También como el mío De política e historia Eso va a pasar Una factura Bastante grande Pero bueno Habrá que adaptarse a morir Como se suele decir Yo no he hecho todavía Un YouTube short No sé hacerlo No sé qué decir En poco tiempo Ni cuál es el límite Ni cómo funciona Ni nada ¿De dónde viene El nombre Mireda Producciones? Se me ocurrió Con 14 años Y es Es un anagrama De mierda O sea No tiene ninguna Es Son dos letras Cambiadas A propósito Porque luego La gente me dice En los comentarios Creía que ponía Mierda Producciones Y es como Ahí está Cayo en la trampa Está hecha ¿En serio? Sí, sí, sí ¿En serio? Coño Yo pensaba Que tenía que ser Igual tu Un apellido No, no Me lo dicen mucho Dices Mireda es tu apellido Y es como No, no Es mierda Con dos letras cambiadas Es una tontería Es que suena bien O sea Yo hice eso Y dije Suena a marca ¿No? Como Vileda Pues suena parecido Pues Pues pa'lante No, pero es muy genioso ¿Eh? Una chorrada Miguel No me joda Son dos letras Cambias de sitio No No es tan chorrada Es una cosa Elaborada Lo que tú creas Que no Puede que sea elaborada Pero al final Es elaborada Para hacer una tontería De chiste Escatológico Así que tampoco Tiene tantos méritos Pero eso es humor Atemporal Si te das cuenta Todo el humor Eso Se perpetúa en el tiempo Sigue existiendo Existirá ¿Qué diferencias Percibes Entre la animación Y el cine Occidentales Con respecto A la industria oriental Específicamente Japón ¿Cómo crees Que va a afectar Al futuro? ¿Y a qué crees Que se deben Esas diferencias Tan profundas Que hay? Y el éxito También por cierto De la industria Japonesa En occidente Es que esa pregunta Es muy larga Es muy larga Tómate tu tiempo En cuanto En cuanto a animación No se me ocurre Otro país oriental Que no sea Japón Porque el anime Está ya tan Tan metido En occidente Que piensas En animación Oriental No, es que piensas Directamente en animación Japonesa Anime Películas japonesas De dibujitos Que al fin y al cabo Anime significa animación Que tampoco Películas de dibujitos Que no pasa nada Por decirlo así Pero la diferencia Entre el cine asiático Oriental Y oriental Se da más que nada Por diferencias culturales De que son La sociedad occidental Es muy distinta A la sociedad oriental Y además Se nota mucho Que en oriental Y en específico En Japón El cine A pesar de que Lo traten Como en Estados Unidos Liberalizando el mercado Completamente Porque en Japón Es exactamente igual Que en Estados Unidos Los cineastas Y los productores De allí Si lo tienen en mente Como un arte Y yo creo que Esa es la diferencia Principal con Occidente Que aquí Por ejemplo En Europa En casi todos Los países de Europa Y Canadá Porque Canadá Es un poco raro Tienen esas políticas De proteccionismo De estas culturas Y que esto tiene que Estar subvencionado O tiene que estar Protegido Para que se Iba en sal Tal y cual Y sin embargo La producción Es muy capitalista La producción De cine occidental Es quiero hacer Una película Para sacar dinero De ella Y en Oriente Pasa al contrario Sobre todo en Japón En Japón es Quiero hacer una película Porque soy un cineasta Soy un artista Pero va a funcionar En el mercado Como un producto Como cualquier otro producto Yo puedo ir mañana A una institución pública A pedir una subvención Porque oye Soy un artista Quiero hacer una película Dame dinero Para hacer una película Me mandan a la mierda Directamente Porque aparte De los requisitos Que te ponen Que son una barbaridad Las subvenciones Como quien dice En una industria Tan pequeña Y tan Bueno Sí Pequeña Es la palabra Se dan casi a Deo Y a quién Van a subvencionar A Bayona A Almodóvar A directores Que saben Que son rentables Aquí o en el extranjero Pero que son rentables Entonces Si tú llegas nuevo Lo primero que te dicen Es que tienes que tener Que te pueden subvencionar La mitad De lo que cueste La película Pero tú tienes que tener El dinero que cueste La película Y la subvención Te la dan Después de hacer la película Entonces como ¿De qué me sirve? Es que aunque me dieran Una subvención No me sirve de nada Le sirve A los directores grandes Que solo por llamarse Trueba Le dan una subvención Y ese es el problema Que no hay espacio Para los cineastas nuevos Y a esos no los van a subvencionar Esos son los que tienen Que subvencionar No a los que ya tienen Un nombre Y tienen dinero Para hacer sus películas Claro El intervencionismo estatal Que al respecto Ha provocado Que se genere Una especie de oligopolio Un círculo muy cerrado Muy nepotico Una especie no Es que es un oligopolio Prácticamente Exacto Pero claro Es que luego sea una paradoja Porque los directores Y los actores españoles Y el extranjero Funcionan muy bien Y son capaces De hacer De hacer trabajos muy buenos El problema es Aquí En la industria española Es aquí donde tenemos Ese problema Porque luego en el extranjero Triunfan casi todos Y de hecho Hacen trabajos muy buenos Sí, sí, no Es que eso no es Un problema artístico O sea, aquí en España Tenemos muy buenos realizadores Muy buenos directores Y muy buenos cineastas Que no son la misma cosa Los tres términos Pero Y lo hemos tenido siempre O sea, aquí desde que existe El cine Se ha hecho buen cine En España Problema Tú te vas al cine A ver una película española Y que hay La comedia de turno De Dani Rovira Que la has visto ya 500 veces Que ya Ya te la sabes de memoria Ya sabes cuáles son los chistes O de Santiago Segura O de quien sea Y encima tienes la idea De Por lo menos a mí me pasa De Yo ya he pagado esto Con mis impuestos ¿Por qué tengo que pagar 8 pavos que vale la entrada Para ver esta mierda? Que encima es mala ¿Sabes? No quiero Hoy en día no existe El cine español de serie B El cine español de serie B No es serie B Es independiente Yo puedo reunir ¿Qué te digo yo? 50.000 euros O 100.000 euros Y hacer una película Con ese dinero Bueno, incluso por menos El chico Morera Hizo una película Con 3.000 Y otra con 8.000 Entonces Yo puedo Hacer una película Con 3.000 euros Ahora Eso no es serie B ¿Por qué? Porque no me está apoyando Una industria No es una película Que me hayan encargado de hacer Es una película Que he querido hacer yo Y que me he tenido que buscar yo A la gente que haya querido salir En la película O participar en ella O poner dinero Criando ratas Que es una película Que reivindica El cine kinky Que estaba ya Olvidado Y bastante buena Por cierto Y se realiza Mediante crowdfunding Y cuenta con un elenco De personajes De la calle Con politoxicómanos Con delincuentes Con desconvictos De verdad Fueron Allí a un municipio De Valencia Muy peligroso De Castellón Creo De la provincia de Castellón Muy peligroso Y reclutaron Para la película A gente de allí Las ventajas Que ofrece Internet Por ejemplo Porque antes no Antes cómo te pones de acuerdo Antes de que existiera Internet Cómo te pones de acuerdo Para conseguir financiadores Para una película Pones carteles en la calle El rango de acción Es limitado Con Internet Tú puedes decir Oye, tengo esta idea Que puede que le guste A cierta parte del público A un público específico Y a lo mejor Ese público está dispuesto A pagar antes De que esté la película Para que se haga Pero eso creo que No hay diferencia Aquí en España Con Estados Unidos O cualquier otro país Como por ejemplo ¿Cómo se llama Este corto? Que además Vicky lo menciona mucho Porque está muy guay El de YouTube Es una ochentera Sí, sí, sí Sí Tengo la punta de la lengua Es súper conocido Con Fury Con Fury Con Fury Sí, exactamente Es brutal Es brutal Es brutal Nazis Dinosaurios Viajes en el tiempo Vikingos Tío Y los 80 Y todos con el David Hasselhoff Haciendo la banda sonora 10 de 10 De hecho creo que ahora Ahí me van a hacer La segunda parte Con Schwarzenegger O sea Eso está confirmado Qué grande No me lo invento yo Y bueno Yo creo que en ese En ese sentido No hay diferencia Pero precisamente Lo que estabas diciendo De Criando rata Que se puede considerar Cines neokinky Por así decirlo El cine kinky De los 80 Sí era una industria Que es precisamente Lo que estaba diciendo De la serie B Se apoyaban esas películas Y se realizaban Esas películas Porque son baratas Son rentables Criando rata La hizo un señor En plan Es independiente total No es serie B Es que es una peli independiente Y Brasil Tiene la de Ciudad sin Dios Creo que se llama O Sí, sí Ciudad de Dios Ciudad de Dios Que son películas similares Que también van a barrios malos También cuentan con Con gente de la calle Para interpretarlas De hecho En la película La vendedora de rosas Parte del elenco Murió Por cuestiones de ajustes De cuentas De drogas y tal Ciudad de Dios Tampoco acabaron muy bien Había un documental Que era Ciudad de Dios Diez años después Una cosa así Y no me acuerdo exactamente Qué personaje era Pero entrevistaban A uno de los actores Creo que era el que hacía Del malo De ese pequeño Y decía Me ofrecieron No sé si eran Cuatro mil dólares En el momento De hacer la película O una parte De la recaudación Yo no pensé Que la película Fuera ganar un Oscar Y fuera a pegar el boom Entonces cogí Los cuatro mil dólares Me los gasté en una semana Y aquí estoy Y todavía estoy muerto de hambre Es que también Es normal Porque tampoco tienen Cultura financiera De hecho La industria del cine Ha arruinado la vida A muchos actores Que se han iniciado Muy jóvenes Y que han acabado Siendo juguetes rotos Es una tragedia Pero los casos De personas con depresión Con trastornos De hecho El que interpreta Anakin Skywalker En la parte de niño Acabó con traumas Porque lo acosaban Y le hacían bullying En las redes sociales Recibió una auténtica Campaña de acoso Y de hate Que yo no la entiendo Porque a mí Me gusta la interpretación Que hace su niño Lo que pasa es que Claro Tienes la idea de Darth Vader Como un villano Irredimiblemente malo Que solo al final Cuando ella va a morir Tiene un atisbo De arrepentimiento Y ves a un niño bondadoso Y si te crea Pues cierta disonancia En plan No sé cómo puede Haber acabado así Pero bueno Para eso está la segunda película Para explicártelo Y Recibió mucho odio A lo mejor No estaba preparado Para esa sobreexposición Pero es que también Sus compañeros de clase Se burlaban de él Y le hacían Todo el rato Cuando le veían Ruidos de espadas Y acabó el chaval loco De la cabeza Y acabó con depresión Y Pero vaya Que es que no ha sido El único caso Que es que ha habido muchísimos Casi todos los niños Estrella de Hollywood Han salido así Pero Eso yo creo que es más En Hollywood Bueno aquí también pasaba Pero Pero en Hollywood Es como que siempre Que ves un niño actor Sabes que va a acabar mal O sea tú Tú tienes en la mente Que los niños de Stranger Things Si llegan a los 40 Todos no van a llegar A los 40 ¿Tú crees que se debería Proteger más A los menores Dentro de la industria Del cine Y de la animación O de la animación Y de las series? A ver Yo creo que sí Lo que pasa es que Eso ya está regulado El problema es que Esa regulación No sea suficiente O que a los padres Lleguen un punto En el que me da igual Lo que exploten a mis hijos Mientras me siga trayendo Dinerito fresco a casa Que yo creo que Ese es el verdadero problema Los padres Porque tampoco En las películas En las series No hacen falta niños Y No sé exactamente Cómo van Cómo está regulado eso Pero imagino que Que se tendrá a evitar La explotación infantil ¿No? Esas cosas que están mal vistas Aquí en los vivientes O por lo menos eso creo Pero claro Es que al final es eso En En la película de De Bruno De Sacha Baron Cohen Hay una escena En la que han preparado Un casting para niños Y él les hace preguntas A los padres En plan ¿Le importaría si Vestimos a su hijo De apicultor Y le ponemos muchas abejas Por encima Muchas avispas? Es como Sí, sí, sí Mientras le den el papel Puede adelgazar su hijo Cuatro kilos De aquí a la semana que viene Y dice Si consigue el papel Sí Y soy capaz de Y yo creo que Ese también es Un problema grande En Aquí no quien viva Sin embargo Es un caso más específico Porque Antena 3 Cuando vio que La primera temporada Funcionó tan bien Dijo Esto es la gallina De los huevos de oro No la voy a soltar Y voy a producir Muchísimos capítulos La producción Las producciones aquí en España De serie Ahora está cambiando Pero por lo general Eran capítulos De 70 minutos O sea Prácticamente una película De más de una hora Porque así Hay más Más espacio Para bloques de publicidad Y Aquí no hay quien viva La tercera temporada Creo que Si mal no recuerdo Tiene 32 capítulos 32 capítulos De casi hora y media Para producir eso Es una burrada Porque es Yo recuerdo anécdotas De los rodajes Y eso De que los guionistas Terminaban un guión Y según estaba el guión Terminado Se lo daban a los actores Porque no había tiempo Para empezar a grabar Y muchos actores Se fueron de la serie Fueron dejando la serie Porque no aguantaban El ritmo de trabajo Que les obligaba A tener Antena 3 Loles León Por ejemplo Que en la época Cuando dejó Cuando dejó Aquí no hay quien viva Se decía Que si se había peleado Con José Luis Moreno Que se había pedido Más dinero Y al final Salió ella diciendo Que no Que es que Lo que pidió Fue trabajar menos O sea Que le dieran Más tiempo libre Que no De hecho Fíjate tú Que la tercera temporada 32 capítulos De hora y media O casi hora y media Y la cuarta temporada La emitieron La empezaron a emitir A los 2 o 3 meses O sea No hubo un espacio Aquí no hay quien viva Duró del 2002 Al 2005 Y en 3 años Hicieron 5 temporadas De por lo menos 20 capítulos mínimo Por temporada De hora y pico Cada uno Eso es una bestialidad Y bueno Aquí no hay quien viva También te puedo decir Hospital Central 10 temporadas En 5 años O eran 20 temporadas En 10 años No sé Pero una burrada también Y bueno Eso es un modelo Que ya está Está cambiando también Porque con las plataformas De streaming Y el formato Que la gente Se está acostumbrando a ver Ya la gente No pone la tele Para una serie Entonces eso ya Ha cambiado De eso te quería preguntar Porque el vídeo Que tienes fijado Como vídeo principal De tu canal Hablas sobre La transición Que hubo Primero De las series Orientadas A ser mostradas En el cine A la transición Que se hizo Con la televisión Y finalmente La llegada De las plataformas De streaming ¿Cómo prevés tú Que va a cambiar La industria Ahora que La mayor parte De los hogares Cuentan con Netflix O HBO O Amazon Prime En sus hogares? La industria Ya está cambiando Ya ha cambiado Porque también La pandemia Ha acelerado muchísimo Ese proceso Antes de la pandemia Las plataformas De streaming Estaban vistas Por la industria Como un competidor O una cosa Que no queremos Que se meta En nuestro terreno Porque son Prácticamente Productoras independientes Que están haciendo Su propio tipo de cine O su propio tipo de serie Para ellos mismos Y la gente Le interesa en ese Es un competidor Internet Es un competidor De la televisión Eso es un hecho Y a raíz de la pandemia Han visto que O se alían Con las plataformas Que son el futuro O empiezan a utilizarlas Como herramientas Para distribuir El cine que producen O se acabó Se acabó El modelo de negocio Porque también El modelo de negocio De los cines Lleva muchísimos años Anticuados Sobre todo aquí en España Los cines No ganan dinero De las películas Ganan dinero De las palomitas Y eso lleva siendo así Muchísimos años Evidentemente Por más que tú inviertas En un juego Un cinema O tengas un televisor Con una gran pantalla No es lo mismo Que ir a ver el cine No hay una gran diferencia Pero claro Cierto abuso Que hubo al principio También lo que tú comentabas Te obligan a que tengas En cartelera Películas españolas Que no son rentables Que tengas que destinar Salas a películas españolas Fue acostumbrando a la gente A no ir al cine Y eso yo creo Que aceleró mucho Precisamente la regulación Y el intervencionismo Que había en ese ámbito Que la gente dejara ir al cine Y es una tristeza La verdad que Pero bueno Es que también Aquí en España No se va poco al cine Lo que pasa Es que va poca gente Pero la gente que va Va muchas veces Entonces aquí De media a lo mejor Puede decir De media cada español Va al cine una vez al mes Sí Pero es que eso es Teniendo en cuenta Que yo he ido cuatro veces Este mes Entonces En esas medias Me está diciendo Que hay tres personas Que no han ido Ni van a ir El mes que viene Entonces claro Al final eso es insostenible Porque sí Sobre el papel Va bien De hecho aquí en España No han cerrado muchas No había muchas pérdidas De salas de cine Porque hay interés Por el cine Pero ¿Qué pasa? Que es eso Es la gente que va Va mucho La gente que no va A lo mejor va al cine Una vez al año O directamente no va Lo que sí se ha visto Es la sustitución De los cines de barrio Por cines como El Yelmo Que suelen estar en Casi todos los otros comerciales Los multicines Sí, sí, sí Eso sí ha sido más A nivel internacional Yo creo que desde los 90 Ya cines de barrio O sea yo aquí en Sevilla Sé que hay uno En Logroño creo que Queda ya solo otro O sea que Claro, claro Es que eso es lo normal Que ya sean todos multisalas Eso también es triste Pero bueno Eso lo vimos también Con los videoclubs Supongo que es El empuje de la tecnología Eso es inevitable Y lo que comentábamos De la televisión Para mí tiene mucho sentido Porque la televisión Se mal acostumbró también A que la gente Encendía la tele Y tenían que comerse Lo que les quisieran Enseñar Pero claro Muchísima publicidad Bloques de anuncios De 15 minutos Las series acababan Casi a las 12 de la mañana Y si te tocaba Madrugar Pues tenías que grabar El final de la serie Las películas También te las ponían Cuando te las ponían Justo cuando ya está Para acabar Te metían igual Tres o cuatro bloques De anuncios Un auténtico desastre Y sobre todo No podías elegir El contenido que ibas a ver Exactamente Tenías que amoldar A lo que te querían enseñar Y sin embargo Gracias a las plataformas De stream Gracias a internet Tú puedes buscar En todo momento Que es lo que quieres ver No pongo a Argueñano Y a ver que le da por cocinar Si quiero hacer pollo Voy a entrar a YouTube Voy a buscar Recetas de pollo Voy a hacer la que quiero Si quiero ver una serie Ya no tengo que esperar La semana que viene Que me echen otro capítulo Pongo Netflix Y me veo del tirón Toda la temporada De Ricky Morty O lo que sea Competir contra eso Es imposible Y sobre todo Yo creo Que lo que más miedo Les da Y es por lo que han pedido La intervención De los gobiernos Y que oye Si obliga a estas plataformas A que financien Nuestras películas Y nuestras historias Yo creo que es precisamente Porque los anunciantes Saben Que es muchísimo más rentable Anunciarse por ejemplo En YouTube O en cualquier página web De Google Que en la televisión Claro Claro que lo saben Y el problema No es que lo sepan Los anunciantes El problema es que lo sepan La tele Porque la industria De la televisión Tampoco es tonta Y ¿Qué es lo último Que has dicho Justo antes de eso? De lo de la inmediatez De sí El elegir El poder elegir El contenido Eso es básicamente La principal Ventaja que tiene El streaming Frente a la televisión Es contenido a la carta O sea Tú puedes elegir Lo que quieras Ya da igual La calidad artística O técnica Es que puedas elegir El tener esa sensación De Tengo 3.000 películas En catálogo Y me puedo poner De este catálogo De 3.000 películas En la que yo quiera No es como la tele Que tengo que esperar A que me interese algo Lo más parecido Que hay en la tele A elegir Es el zapping Y el zapping ahora Que con la TDT Y los paquetes De televisión por cable Etcétera Bueno Pero hace 10 años Había 5 canales De televisión O 6 5 y los autonómicos No había más No había tanto Poder de elección Bueno y Los autonómicos Estaba local Y a que Creo que tenía presencia En varios sitios Pero que en cada sitio Hacía Prácticamente lo mismo La televisión Riojana Es una basura Si la televisión Si Telemadrid Y la andaluza Son reguleras Tirando malas La Riojana Ya te digo Es una auténtica Porquería Luego la TV3 Igual tiene un poquito Más de calidad Porque también Era una comunidad Más bollante Con más dinero Más población y tal La ETB1 Y la ETB2 La 1 Es en euskera Con lo cual Que esas desde la Rioja Se sintonizan Las ETBs La primera en euskera Para ver Doraemon Yo veía Doraemon En euskera Y no sé hablar vasco Pero lo ponía Y entendías el contexto Porque Doraemon No estaba en español Había que verlo En euskera Y la pelota a mano Que es una cosa Que a la Rioja Nos gusta mucho Que eso te da igual Lo que estén diciendo Tintín No sé qué Bueno Tintín Lo que dijeran Da igual Tintín le ha pegado Un golpetazo Y ha hecho punto Y ya está Tampoco Necesitaba saber nada más Lo que ya Claro Claro De muy mala calidad La ETB2 Te ponían Estas películas Europeas Que no se estrenan En el cine Alemanas Y tal De los 90 Que siempre pasa lo mismo Que es una mujer Que aparece un loco Que es obsesionado con ella Sí Las TV movies Las TV movies De Antena 3 Alemanas Que siempre son Yo recuerdo una Que se llamaba La ponen todos los años En agosto Se llama Violación en navidad Hostia Es real Y siempre la trama Siempre es Un matrimonio Una rubia muy mala Que se acuesta con el marido E intenta hacer que la mujer Se crea que está loca La intenta volver loca Siempre es esa trama Siempre es la misma película Esas Cuando ya están viejas Y no las quieren Antena 3 Las reutilizan Los autonómicos Tengo aquí una pregunta Ya más personal Para cambiar de tercio Que esa colación De varias preguntas Que te suelen hacer Sobre la barba De ¿Por qué Te la quitas Te la pones ¿Qué crees Que queda mejor Barba así Barba de 3 días Barba larga Mira A mí me dijo una vez Un hombre muy sabio Que la barba Es el maquillaje del hombre Y fuiste tú Entonces pues Entonces yo creo que Todo lo que me tape la cara Está bien Sabes No 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 me opongo Pero básicamente Suele ser por pereza O sea Porque a mí me gusta Afeitarme En plan de Yo que sé No es que me guste Tener barba En sí Sí es verdad Que siempre que me la dejo No falta que me diga Te queda muy bien No sé qué Vale Ok Gracias Guay Pero cuando Por ejemplo Estoy sin afeitarme Es porque Ahora por ejemplo He empezado a ir al gimnasio Entonces pues Me ducho en el gimnasio Y claro Pues allí no te puedes afeitar Va a dejar todo lleno de pelo En la ducha O lo que sea Entonces digo Bueno Pues no me afeito Una temporada Ya cuando me aburra De la barba Cuando ya me pique mucho Parezca un hobo Un vagabundo Pues entonces ya Me la quitaré O cuando ya diga Uy que mala cara tengo Parezco demasiado mayor No me gusta tener 40 años Me voy a afeitar De volver a tener 15 Y ya con eso O sea que es un BD en realidad Otra cosa Que aquí en Tenerife No se puede hacer Ducharte en el gimnasio Y emplear los vestuarios Tienes que subirte al coche Todo sudado Ir hasta tu casa Y ducharte Pero a ti te pasó Un poco como a Johnny Depp Que te cambia muchísimo La configuración De la cara Dependiendo de si tienes O no barba Gracias Nunca me habían comparado Con Johnny Depp No, pero sí Puede ser Puede ser Ah, te quería hacer Una pregunta Antes de seguir Con preguntas Que me ha dejado Muchas gracias Que me ha dejado La audiencia Porque has mencionado Antes Y dijo Luego se lo tengo que preguntar Pero se me olvidó Porque mencionaste Santiago Segura ¿Qué opinas De las películas de Torrente Y por qué consideras Que han tenido Tanto éxito En taquilla? Porque son buenas Son graciosas O sea, a mí me gustan Las películas de Torrente De hecho las tengo En Blu-ray Bueno, menos la última Porque me compré El típico odio Cuando hacen eso Pack Torrente Las cuatro únicas películas Que existen Luego sacan otra Ya te ha quedado El pack ahí Y cojo Pero la primera De Torrente Porque hoy en día Si pensamos en Torrente Vamos a pensar en Los chistes de pedo El humor tan zafio Que tienen esas películas Como un cine más Humor Humor que no vale Porque es como muy escatológico Y muy zafio Y muy burdo Pero la primera película De Torrente La propia Las críticas Y la La academia Por así decirlo La academia de los Goya Que tenemos aquí en España La reconoció Como una buena película Y creo que tiene tres Goya De hecho La primera La primera de Torrente No sé si a No sé si a Mejor director novel O alguna No me sé tampoco Las categorías de los Goya Porque también la cambian Todos los años No me la voy a aprender Tony Leblanc También ganó uno Actor secundario Actor de reparto Y la primera película De Torrente Funcionó muy bien Tanto en crítica Como en público Porque es una película Realmente divertida Y Te muestra Esa España Más Más de a pie de calle Más sucia Y más Más que se intenta Esconder debajo de la alfombra Y lo hace con Con humor Y tú ves Torrente Ves un personaje Que es un antihéroe Porque es un antihéroe En el sentido más Espiriano de la palabra Es El prota Pero es Un despojo social Y sin embargo Piensa Yo conozco a gente así Y sabes No es tan raro O no tan así Pero me recuerda A cosas que De gente que puedo conocer O incluso Que me puedo ver reflejado En algunas cosas En plan de Es gracioso Pero es que Entiendo Lo que está pasando Entiendo lo que está diciendo Son estereotipos Sin caer en la parodia Son estereotipos Sin caer en la parodia Efectivamente Y Todos los personajes De esa película Porque es La banda de marginados Que se forma en la primera Y luego en la secuela Repite la misma fórmula Que es Que si el enganchado El chaval Que tiene una pescadería Y es un poco Medio tonto Son O la abuela De ese chaval Son personajes De una España cañí Que reconoce Al fin y al cabo Que dice Vale es gracioso Verlo en pantalla Porque es muy Está un poco verde top Está un poco exagerado Precisamente para eso Para hacer gracia Pero no es tan No está tan alejado De la realidad Y eso pues Eso es gracioso Y gusta Además Además también Santiago Segura En esa peli Hace una cosa Bastante interesante Que es Traer Bueno Lo hacen En todas Las de Torrente Traer de América Las cosas que funcionan En el cine americano Que es una cosa Que hoy en día Muchas películas españolas Parecen americanas Porque Vamos a ponerle Una fotografía así Como con un tinte verdoso Porque esto es un thriller Y Yo he visto películas En las que a lo mejor Un personaje Sale Hugo Silva Y dice La conocí Y conocí a esa mujer Cuando estudiaba en Massachusetts Y es como Pero tú de qué has estado En Massachusetts Hugo Silva ¿Qué me estás contando? Es como que Intentan fingir ser americana Y Torrente lo que hace es Lo contrario Es Voy a coger los elementos Que funcionan Y voy a hacer una película Española Pero con elementos americanos Y la primera No tiene muchas escenas de acción Pero cuando las tiene No son las típicas Que ves en el cine español Ves una persecución de coches Que se chocan Que hay muchas chispas O una explosión Enorme al final Eso no No es tan común aquí Sin embargo en el cine americano Sí Y son efectos especiales Que no estás acostumbrado a ver aquí Cuando ves esa mezcla Ni siquiera te resulta chocante Porque funciona bien De hecho Ocurre una cosa Que no suele pasar Con las sagas Y es que cuando intentas Replicar la fórmula Para hacer una segunda película Yo diría que Incluso la mejoran Porque a mí Me gustan mucho Todas las películas de Torrente Pero Torrente Marbella Me parece mejor que la primera La 2 es la más graciosa Sí Con diferencia Luego sí que es cierto Que hay un poco de declive Seguramente por machacar mucho La misma fórmula Aún así son muy graciosas Y merece la pena verlas Pero generalmente Las segundas partes No son buenas Se intentan reciclar Cosas que les han funcionado Hacer un refrito Aprovechar ese tirón Que tiene Y sin embargo Santiago es segura Que es una persona Extraordinariamente inteligente Además con un humor Muy particular Muy propio Sabe sacarle partido Y hacer unas secuelas Muy, muy, muy buenas Yo de hecho Diría que la primera de Torrente Sí me parece mejor Que la segunda Pero es que la segunda Es mucho más graciosa O sea Es que la segunda Es Cada gag Funciona perfectamente La primera es mejor Me refiero en el sentido De que es más sólida Es una historia más sólida Y tiene un tinte Distinto También lo que hace la segunda Es repetir la fórmula Pero darle una estética Completamente distinta Si la primera Tiene una fotografía Que es súper lúgubre Súper gris Porque te enseña Ese Madrid A pie de calle De casi todas las escenas Parece que están grabadas Muy tempranas Por la mañana Con esa luz Como triste La segunda Hace lo contrario Se lleva la acción A la costa del sol Te enseña Marbella Con todas las fotografías Naranjas Y eso le da otro tono Porque claro Al ser una comedia La ves así Más colorida Y más alegre Y al final Te acabas riendo más Aunque la primera Si es más satídica O más irónica En ese sentido Es que Torrente Es una persona Que si tú la conocieras Aunque no la conozcas Debería generarte Rechazo Odio Y sin embargo Porque tiene todos los ingredientes Para ser una persona despreciable Pero como es gracioso Cae bien Gallus Bienvenido Muchísimas gracias Por hacerte miembro Pero sí, sí La verdad que llegas No empatizar Empatizar no sería la palabra Pero sí te genera simpatía Y es un auténtico Bueno, es una mala persona No es que sea un simpatía No, no Es Sí, sí, sí Claro Es que es Coria No, pero Empatizar no Pero sí Reconocer cosas Que ves a diario ¿Sabes? No Obviamente no todo No vas a conocer un torrente En la vida real Porque entonces No seas amigo de esa persona O tan tonto Como los subcompañeros O tan mala persona como él Pero al fin y al cabo Es eso O sea Reconoces Chistes, gestos Actitudes Cualquier cosa No solo en torrente Me refería antes Por ejemplo A todos los personajes De la película Y otra cosa Que hace muy bien Santiago Segura Es rescatar A viejas glorias del cine Y también Tener una oportunidad En el cine A personas que funcionan Muy bien En series Tony Leblanc Había sido Una estrella Del cine español Desde los años Creo que 40 Ya estaba haciendo películas De hecho El pasodoble Cántame un pasodoble español La letra La escribió Tony Leblanc Así como Datos random Que te doy Que era un señor Muy artístico Muy prolífico Y sin embargo Pues a partir De los 80 90 El panorama La industria del cine Se olvidó de ese hombre Tenía una enfermedad No podía apenas moverse Y cuando Santiago Segura Le dijo De hacer una película Estaba ya para morirse Lo que pasa Que a mí Siempre me da la sensación De que esos actores Que tienen tantas tablas En teatro Y en cine español Son personas Que si no trabajan Se mueren Y yo creo que Tony Leblanc Estaba justo en ese punto Y a hacer torrente Le salvó la vida Como quien dice Porque a partir de eso Le dieron el Goya Y luego lo ves en la segunda Y si en la primera Estaba en silla de ruedas En la segunda Estaba saltando Estaba andando Por las habitaciones Lo ves muchísimo mejor Aquí en España Antes Se estilaba mucho El grabar las películas Sin sonido directo Porque es más barato Entonces Todos los actores Que salían En las películas Que echaban En cine de barrio Luego se doblaban A sí mismos En el audio de la película Eran los actores Doblándose a sí mismos O muchas veces Un actor no podía doblarse A sí mismo Y le ponían otra voz Que eso Es muy interesante Porque hay alguna Recuerdo alguna película De José Luis López Vázquez Que tiene ese tono Tan característico Y tan inconfundible Y sin embargo Lo dobla otro actor Imitándole Eso ha llegado a pasar Y claro Cuando pasan En los 80 Sobre todo Se pone de moda El sonido directo Y a partir de ahí Es como que El sonido es mucho más sucio Y como ya Pierden también los actores Esa necesidad De adquirir dicción Para poder doblarse Y que se entienda Y a día de hoy Pasa mucho eso Y con la serie La serie de C Es un perfecto ejemplo No sé qué dicen No los entiendo Necesito subtítulos ¿Cuál sería tu top 3 de villanos Y por qué? ¿Cuáles crees tú Que tienen las motivaciones Más sólidas Para hacer lo que hacen? Igual me la tendría que pensar Pero a mí Se me viene Siempre Cuando hablamos de villanos Siempre se me viene A la cabeza Darvader Porque Star Wars Me gusta mucho A pesar de todo A pesar de cómo son Las películas Pues me gustan Pero es que Darvader Es incluso La silueta Del casco Es reconocible O sea Eso me parece Un buen villano Tanto en diseño Como en Como en sus motivaciones Y antes comentábamos Que En privado me refiero Que una película Es tan buena Como lo es su villano Y por eso considero Que el imperio contraataca Es la mejor Porque es la que El villano es más malo O sea En esa película Darvader Es el que El malo absoluto O sea No es Al final gana Incluso Es tan malo Que al final gana Y con Marvel pasa igual Infinity War Todo el mundo la recuerda Como la mejor Peli de Marvel O de las mejores Siempre sale en un top 3 Porque el malo Es un buen villano Tiene una buena motivación Y además gana Que también es una cosa Que no suele pasar En ese tipo de cine Pero bueno Volviendo a lo de los tres villanos Darvader seguro Luego por Por mítico Yo me quedo con Con Freddy Krueger Lo que pasa es que Freddy Krueger Al final se acaba siendo El protagonista de la saga Ya no ven las pelis Por la historia Sino por ver Como matan a los adolescentes Y como Como el mejor Villano de la historia Sin duda alguna Yo diría que es El demonio El demonio del Del catolicismo Es el villano En el que luego Se basan todos Los villanos De las historias de ficción Si El mal por el mal O sea Es que claro El maniqueísmo perfecto Lo tendrías en el cristianismo Dios El demonio Exactamente Es blanco y negro No hay una escala de grises Es simplemente El mal por el mal Y es que si te Si te vuelves a Bueno Star Wars en concreto Es que tiene mucho de De religión Tiene mucho De religiones asiáticas De budismo Y sintoísmo Incluso Porque también bebe mucho Del cine de Kurosawa Pero tiene mucho De catolicismo De cristianismo Y incluso El ángel caído El que iba a ser El salvador Que al final Acaba siendo el malo Eso también está en la Biblia Lucifer no era un No nace siendo malo Era un ángel Que acaba Siendo el villano Y eso es Cualquier historia De origen De cualquier villano Al final es eso Es Iba por el buen camino Pero le pasó una cosa Y se volvió malo Que es algo Que se ha replicado Varias veces Voy a saludar A Tipito Y a Neo Y a mi equipo Moderadores Y a todos los demás Que se van incorporando Es algo que funciona También Que se ha replicado Varias veces Señor de los anillos Muy claro Melkor Es el ángel caído Sauron sería también Otro ángel caído Luego tenemos También Evangelion Donde tienes Unas referencias Bíblicas Muy claras Lilith Adán Ahí estaría Bastante claro Sería que por cierto Le encanta A Vicky Pero que A mi me gusta Pero tengo Un conflicto Y es que el personaje De Shinji Me genera muchísimo rechazo Suele pasar Le tengo paquete Y yo Hay dos Dos escenas Que las tengo grabadas Entiendo La motivación Del personaje Entiendo lo del erizo Que sabe que si se acerca Pincha a la gente Yo todo eso Lo comprendo Pero las dos escenas Son cuando Los nueve evas Esos que crean sintéticos Están reventando a Suka Y él se toma su tiempo Para ir a ayudarla Y previamente No se toma su tiempo No, no va No va Directamente no va Y luego también Cuando ya van Cuando él está así refugiado Que disparan a No me viene el nombre Vicky Dime el nombre De su mentora De su tutora A Misato A Misato La disparan Misato tiene un problema De verdad Se está desangrando Y él quiere ser El centro de atención No Porque ahora tengo Una crisis existencial Quiero ser el centro Y quiero que Te he leído Puedo Gracias Muchas gracias Luego la ponemos al final Muchísimas gracias Misato tiene un auténtico problema Se está ahí desangrando Por protegerlo a él Y él insiste En Oye Hazme caso Que yo En ser un mangina Sí Básicamente Un mangina Es que Shinji No está hecho Para que te guste De hecho En Dinos Evangelion En esa misma Que comentabas tú Las primeras cosas Que te ponen Es la escena De la paja En el hospital Y eso ya está ahí Para que desde Que empieza la película Diga Vale Ese personaje Es un cacho de mierda No es No es el héroe De la historia De hecho Toda la serie Como que Siempre recae mucho En que Shinji es el héroe Porque le ha tocado Ser el héroe Porque es el elegido Un poco lo mismo Que con Jesucristo Solo que he tratado Como lo hace Por ejemplo Scorsese En la última Tentación de Cristo Más rollo Es el elegido Pero y si no quiere Ser el elegido Y si decide No serlo ¿Qué pasaría? Pues Shinji es un poco eso Es el elegido Que no quiere ser El elegido No quiere ser el héroe Entonces claro No te puede caer bien Porque aparte de que Es un Yorika Y de que es un Personaje insoportable Tiene también eso En su contra Que es ¿Por qué no estás haciendo Lo que se supone Que tendrías que estar haciendo Porque es lo que haría Cualquier personaje De cualquier historia En tu situación? Porque Harry Potter O Luke Skywalker No dicen Hostia Que yo no quiero ser Un Jedi O un mago Yo quiero seguir como Como estoy Y ser tranquilo Y vivir feliz Pero Shinji sí Shinji no quiere Subirse al robot Por eso también los memes ¿No? De Shinji Subete al robot Has mencionado ahora Harry Potter ¿Consideras que está Sobrevalorada O por el contrario Que tanto los libros Como las películas Son buenas? Yo sobrevalorada Es que es una palabra Que no No me gusta usar Porque Se usa muy A la ligera O sea Harry Potter Es muy popular Y a la gente A la que le gusta Que no es poca Pues la ponen Por las nubes Entre esa gente Sí puede ser Que esté Sobrevalorada Pero a nivel general Yo diría que No Son películas Que funcionan bien Bueno La mayoría Bueno Algunas Funcionan bien La tercera Por ejemplo La primera y la tercera Son las mejores De Harry Potter A mi parece Y hombre La primera Yo recuerdo El boom que fue Y cuando la vi Yo de pequeño Se estrenaría en 2001 Y yo la vi en 2002 En DVD Yo tendría siete años Cuando la vi Y me flipó Porque es una película Que funciona muy bien Es una aventura muy Rollo Spielberg incluso Además también con la música De John Williams La primera es muy buena peli Y luego ya pues pasa Lo que pasa con todas las sagas Que se alargan Hacen seis pelis Y tal Llega un punto en el que Ya desconectas de la historia Porque hay gente Igual que hay gente Que ve Harry Potter Con siete años Como me pasó a mi Y dicen Esto es la polla Porque me puedo ver Identificado en el personaje En el protagonista O lo que sea Que para eso están Esos personajes Luego lo ves creciendo Y ahí te puede pasar Que te vayas sintiendo Cada vez más identificado O menos En mi caso pues fue menos Y me fue dando igual Y creo que las dos últimas No llegué ni a verlas Entonces Sobre la verdad no O sea son pelis que están Pues bien Pero que ya está O sea tienen mucho fandom Es lo único que Y los fandom pues siempre Dan ruido Y son gente pesada A mi me pasó lo mismo que a ti De hecho yo las últimas No las he visto Ni he leído los libros Y sin embargo Recuerdo que la cámara secreta Me la leí en un día O sea fíjate Lo que te estoy diciendo Un libro que tenía Trescientas y pico páginas Sí, sí, sí Pum Pan, 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 pan Hasta lo acabé Si yo no di ¿Cuántos años tenía? No sé Porque tendría que hacer matemáticas Y yo soy de letras Y estudié latín y griego Yo también Yo también Bueno latín y griego no Pero economía Historia del arte Estudié yo Las dos que más tienen que ver Entre sí Yo estudié el arte también Claro, porque era optativa La buena historia del arte En segundo, sí Ah, no, de libros, sí Que yo solo me leí el primero Porque es el único que tenía O sea, que he tenido en físico Y está bien Es un libro guay Que se presta Adaptación O sea, es un libro muy Para hacer películas Y la peli pues también Funciona de puta madre O sea, que Ahí en ese sentido No me quedo Ahora Yo no soy fan De Harry Potter O sea, no me gustan Las pelis de Harry Potter Precisamente por Por lo que has dicho tú O sea, ya llega un punto En el que Bueno, ya me da igual Ya después de la tercera Cinedrome Programa de cine Que llevamos a cabo Una alienada Pablo Arcadia De Prutocultura Luis de Diario de Rosar Ergal Y un servidor Cada jueves a las 10 Aquí en Youtube Y este jueves en concreto Toca en mi canal Vamos a hablar de Estudio Ghibli Que es un tema Que a mí las pelis De Estudio Ghibli En general No me suelen gustar Igual que no me gustan Por ejemplo Las películas Del Señor de los Anillos Pero sé valorar objetivamente Las cosas buenas Que tienen esas películas Entonces no No soy de esos capullos Que dicen Como no me gusta Es que no es buena No se trata de eso Así que pasaos el jueves Por mi canal Que vamos a hablar Con esa gente Que he mencionado De Estudio Ghibli La del Castillo Andante Creo que se llama La vi el año pasado Me pareció muy buena Muy buena Muy buena Pero es que La princesa mononoke Es una película Que yo tenía en VHS No sé cómo les dio A mis padres Por comprármela Pero habré visto La princesa mononoke Por lo menos 40 o 50 veces Y me parece Brutal Tanto A tema de De hecho creo que Fue una de las películas Que hizo que me interesara Por Japón Porque yo tengo Bueno realmente Casi todo lo que nos gustan Estas cosas Nos gusta Japón Pero Lo que hizo que Yo desarrollara Mi interés por Japón Fue esta película Y a nivel de Animación A nivel de historia De lore Bueno al final Es un poco Que te quedan Con la boca así Un poco con Un mal sabor de boca Por nivel de historia De animación De todo De paisajes Es una pasada Es una maravilla Si hay Si hay dos cosas En el cine de Ghibli Que tiene por ejemplo La princesa mononoke O el castillo ambulante Que siempre son top Que siempre son Que ya solo con eso Hace que sean buenas películas Son la animación Y la música Siempre son De 10 Igual me estoy colando Pero Totoro No es también De hecho Totoro Es el logo De la productora Ahora De estudio Ghibli La silueta De Totoro Es el logotipo Totoro también está muy bien Es más infantil Que la princesa mononoke Esa creo que ya no la vi Yo por ejemplo La princesa mononoke O el castillo ambulante Son dos de las que no me gustan Porque son las de Miyazaki Las que yo tengo siempre un problema Pero por ejemplo La tumba de las luciérnagas O que es de Takahata O la última que hizo Miyazaki La de los aviones La de cuando el viento se levanta O Si el viento se levanta Creo que se llama Esas me parecen Excepcionales Incluso las que no me gustan Es que no puedo decir Que sean malas películas Es que no lo son Simplemente no van conmigo No es completamente subjetivo Es una cuestión de gustos personales Exactamente Sí Luego también lo que tiene muy bueno La princesa mononoke Es una banda sonora espectacular Acompañando la película O sea eso es Totalmente Sublime El estudio que hace De la anatomía de los animales O sea es que tú es Sí Los lobos y los jabalos Los caballos no Porque no se le dan bien Que por eso el personaje Cabalga un antílope Que la traducción al español Lo llamaron Al cerrojo No existe tal cosa Llamada Al cerrojo Es un antílope Concretamente Es un copduganda No Un copduganda no Es un antílope untuoso Un defasa Cosas mías Raras Bien De igual Porque no quería Sí que salen caballos Porque los samuráis Montan caballos Pero los caballos Salen a lo lejos Una escena En la que él Le da la rabia Que coge la fuerza Y con una flecha Les parte el brazo y tal Salen caballos Pero a lo lejos Porque él no sabe Hacer caballos No se le dan bien Y prefería hacer un antílope Pero es que los jabalís Y los lobos Son tan bonitos Porque es que están perfectos Es la anatomía De esos animales Sí, 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 tal cual Y eso también Eso se repite En el cine de Ghibli En el viaje de Chihiro Los cerdos Son cerdos De esos grandes De esos que ves En los restaurantes De jamón Que especializamos en jamón Ves los cuadros Que están los cerdos Enormes Gordísimos en el campo Y son los de esas películas Tiene uno de los dragones Más bonitos Que se han hecho en animación Sí También En blanco y en azul Precioso Y sí Y luego también El personaje de la bruja Tan grotesco Con esa cara La abuelita Que luego tenía Su contraparte Y ella cuando se transformaba En 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 buitre O un águila Bueno, un buitre Una especie de arpía Una cosa así No me acuerdo exactamente Fíjate que la vi hace La vi el La vi el mismo jueves Y la vi Porque era una de las Que tenía pendiente Perdón Y Me gustó bastante La verdad Esa sí Esa bien O sea, yo de mi Ya es aquí me quedo con esa Y con la del viento Se levanta A mí también me pasa eso De que yo hace como un año Que la vi Entonces también hay Cosas De hecho Creo que la vi Poño muy buena también Que comenta aquí Vicky Poño muy buena Esa ya es más infantil Pero es que claro La vi Creo que cuando llegué Al mes primero De venirme aquí a vivir A Tenerife O sea que también hay Y como solo he visto una vez Pues también hay cosas que no Pero sí Sí me acuerdo De los cerdos De los padres Y sí están perfectísimos Incluso los monstruos No pudiendo ser realistas Porque tienen que ser grotescos Están bien hechos ¿Es abrumador Tener una cifra de suscriptores Tan enorme Como la que tú tienes? Yo es que no lo siento No sé Yo es que no me Es que ni siquiera Me parece mucho Es como bueno O sea Es mucha gente Si lo piensas En cuanto a En cuanto a cantidad de personas O sea ¿Dónde meto yo? Si quisieran venir mañana A verme La gente que está suscrita A mi canal ¿Dónde meto A 100.000 personas? ¿Sabes? Hay capitales de provincia Con menos habitantes Claro Sí, sí, sí Es que esa Esa es la cosa Si lo piensas En esos términos Dices Hostia Es un montón de gente Pero No No te diría tampoco Estoy orgulloso Porque tengo mucha gente Que me sigue Y que No se trata de eso Es como Está guay Que Gustarle a esa A esa cantidad de gente Porque Además también hoy en día Los números que se mueven en YouTube Pues Un canal pequeño Es hasta que tienes Mínimo 500.000 O un millón Incluso hay canales De un millón De suscriptores Que ya no No conoces Que no son mainstream O que no son conocidos Por todo el mundo Y te dices Tienes más de un millón De suscriptores Pero Es que No diría que es abrumante Pero sí O sea que es abrumador Pero sí Es un Te paras Te paras a pensarlo así No son números Son personas Y dices Joder Es Es muy guay ¿Sabes? Pero Pero eso ya es de cara A mí O sea en plan De eso es la idea que tengo Yo De mis suscriptores No en cuanto a Si alguien me pregunta ¿Cuántos suscriptores tienes? No te voy a decir Pues tengo 100.000 No va en ese plan Pues eso está muy bien Eso además Se nota muchísima humildad Y Yo creo que la gente Sabe Sabe Ver Y agradece también La calidad Y también el cariño Que le pones A los vídeos Muchísimas gracias Miguel Me va a sacar los colores No, no Es que A ver Está muy bien hecho O sea Es que Se ve que está muy bien hecho Es porque Desde la persona Que se graba con el móvil Hasta la Hasta un contenido Como el que haces tú Más todo lo que hay en medio Tú dices Claro Es que Tienes personas Que simplemente opinan Grabándose Modo selfie Y luego Te encuentras Un vídeo como el tuyo Y dices Hostia Es que aquí hay un trabajo Y se ve Y no solo un trabajo Sino también Una creatividad Que eso es Más allá de la vocación Denota Una actitud Una capacidad para hacerlo No todo el mundo puede hacerlo Y eso Yo creo que aporta Muchísimo valor a YouTube Porque fíjate Que de un tiempo A esta parte Se ha empezado a denostar Sobre todo Yo creo que por el miedo Que hablábamos Que tiene la televisión A las plataformas de stream Se ha empezado a denostar La idea de lo que es YouTube Intentando hacer creer A la población Cosa que no pueden hacerlo Porque todo el mundo Consume YouTube La idea de que un YouTuber Es TheGrefg Es un niñato Que se hace Bueno, no quiero atacar a TheGrefg Pero bueno No, sí, sí Pero el concepto Que se tiene de TheGrefg Por ejemplo Que es eso De TheGrefg Como si te digo El Rubio Como si te digo Cualquiera que haga gameplay El niñato que hace videojuegos En su casa Y gana mucho dinero Y se compra Un Ferrari También hay que ver En esos casos El trabajo Que también pone esa gente detrás O incluso Ya no el trabajo Porque obviamente Son muchas horas de streaming Muchas horas de edición Eso no se lo va a quitar Nadie a nadie Pero incluso Es que el que Se graba con un móvil Y sube video sin editar A lo mejor No se esfuerza En Voy a editar los videos O quiero tener Un nivel de calidad Que sea tal Pero a lo mejor Si es un chaval Que tiene mucho carisma O que tiene mucha capacidad De comunicación Y eso al final Claro Si está ahí Es por algo Exactamente Eso el mérito No se lo va a quitar nadie O sea En internet Es bueno y malo Pero se puede hacer famoso Cualquiera Pero para que funcione Y la gente te quiera Y tengas Una base sólida De seguidores O de gente Que aporte dinero al canal O lo que sea Lo necesario es eso Que conectes Con ese público Que tengas algo Mañana el Rubio Menciona A un chaval Que se abre un canal Y a lo mejor Le llega a un millón De suscriptores de golpe Pero ¿De qué le sirve Si luego la gente No se va a quedar A ver ese contenido Porque ese chaval No tenga esa chispa O ese algo Eso pasó por ejemplo Con Borja Escalona Que se hizo famoso Con la maquinilla Que va intentando Raparle el pelo a la gente Que se viralizó la noticia Hubo varias reacciones De youtubers grandes También se mediatizó En los medios de comunicación Y sí Se dio a conocer Pero el problema Es que no fue capaz De Aparte de que se hizo famoso Haciendo una cosa mala Como Peruchín O como El chico este Reset Reset Aparte de que se hizo famoso Con una mala acción Sí Tú te has dado a conocer Pero qué estás aportando Para que la gente se quede Nada Pues entonces la gente se va Con una mala acción Con una mala acción Que ni siquiera es original Porque es el gag de Jackass La diferencia Que claro En Jackass lo hacen entre ellos Y entonces No pasa nada Es consensuado Pues nada Ahora sí que sí Te voy a despedir Muchísimas gracias Rafa Por haber venido Te lo agradezco Nada, nada A ti por esta charla Ya no por invitarme Sino por la charla tan agradable Que hemos tenido Y tan variada Gracias Te agradezco muchísimo Pues voy a poner ya el cierre Y A todo el mundo Muchas gracias por estar aquí Adiós Adiós